Hoy vamos a hacer una broma con los taxistas. Sí, les vamos a preguntar la hora. ¿No es la hora? Sí, nada más. Yo no necesito pa' más. Bueno, vamos. Es que ya ves que se para esta cosa. ¿Sí? Sí, dile, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oigo un favor. ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora tiene? ¿12, cuarto? ¿12, cuarto? Sí, tenía más el reloj. Sí, sí. Ya, ahí está. ¿Pueden los cinco minutos? Sí, 12, 20, ¿ah? Sí, ahí está. Gracias. Dale, gracias, señor. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Ya? Yo nada más quería saber la hora. Por eso, que no me lo sé. Yo nada más quería saber la hora, señor. ¿Por qué se enoja, señor? A ver, pedí la hora. ¿Pero por qué estás maleducado y no me la des? Las dos te las pierdo. ¡Embúgaselo! 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 ¡Ey! ¡M він! ¡Experta! ¡M � 푯! ¡ kullan! ¿Qué? 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 ¿Por qué se enoja, señor? Pues no, pero... Vamos a ver la hora, am 쉽. ¿La hora es la mano? ¿Sí, qué? ¡Qué! ¿Quién es la que lleva prisa? ¡Ni es mi taxi! ¡Ni es mi taxi! Ajá, ¿ni es mi taxi? ¡Ni es mi taxi, señor! ¡P egg! ¿Qué, qué? ¡y para qué se enoja, señor! Para qué se enoja, Señor! ¡Qué! ¡¿Qué?! ¿Para qué se enoja... Una pregunta, ¿es que era así? Para irnos ya, cuarto para la una, cuarto para la una. Si venía mal. Ponemos 5 minutos para que lleguemos entrando. 50. 50, ok. Gracias, gracias. ¿Qué? ¡No! ¡Bájese y ciérrela! ¿Por qué se enoja? ¡Corre! 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 Espérese, espérese. ¡No, no! ¡Ya muere, muere! Es una broma, mire. Es una broma para todos. Ahí está la cámara. ¡Salude, salude! ¡Salude!